Bien amigos, bienvenidos a SwinTV, por supuesto, donde quiera que estés, el canal 15 del Estado Vargas. Hoy nos encontramos con uno de los integrantes de la agrupación Vitoquiao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. De verdad que gracias por la invitación, estar acá con ustedes, un programa que tiene tanta audiencia y, bueno, conversar de nuestro género y de nuestra propuesta musical. Gracias a ti, Jolan. De verdad que para nosotros es un honor y un placer estar aquí compartiendo contigo, por supuesto, con las cámaras de SwinTV. De verdad que me gustaría, de verdad, que me hablaras un poco sobre tus inicios, en lo que es esta nueva agrupación que se formó. Quiero saber realmente cómo inicia este proceso para arrancar lo que es esta producción que tienes actualmente. Y es interesante porque esta producción arranca hace unos cuantos años, no vamos a decir que somos viejos, sino que en la universidad, en el casco de la Universidad Central, Juan, que no está hoy aquí, Jolan, mi persona, ya melómano, música, bolero, salsa, música tropical. Y esos contactos que tuvimos en Europa nosotros, bueno, mezclar un poco los conceptos y fusionar ritmos. Uno de ellos es lo criollo, uno de ellos es el flamenco, el hip hop, y mezclarlo un poco a lo que vimos como música y traerles a hacerle unos nuevos arreglos. Eso es Vitoque. O sea, que a ciencia cierta es como una fusión de algunos ritmos musicales. O sea, de esta fusión es que se forma Vitoqueado. Cuéntame algo que me tiene bien intrigado desde el inicio, porque yo decía Vitoqueado, ¿de dónde sale eso? ¿Qué es Vitoqueado realmente? Más que, y la palabra es afroamericana, y ya viendo que el concepto basa en lo criollo, y en música latinoamericana traída, ¿no? El concepto Vitoqueado es la palabra esa de aquella persona que salía del pueblo, aquel hombre que iba a estudiar y venía con un título, o se casaba con un cío y llegaba al pueblo y veía a la gente por encima, ¿no? Y yo decía, guau, está Vitoqueado, ¿no? Está ese Vitoqueado. Es muy de nosotros, y se usa mucho en toda la costa, incluyendo la Guaira. Ah, ¿qué tal? Bueno, yo de verdad no conocía lo que era Vitoqueado, pero de verdad que sí suele pasar, y a veces uno como que, o sea, si tiene lógica, pues, lo que significa como tal. Cuéntame de tu producción, o sea, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿A dónde vas? ¿Dónde te quieres proyectar realmente? Lo primero, la propuesta musical que estamos haciendo, estamos con un promocional que es dedicado a Simón Díaz, que lo escribió con Garatelolaccio, se llama El Negro y el Catire, y es una versión, mucha gente lo ha cantado desde Guadalberto y Barreto, que fue cuando lo escuchamos nosotros, esa versión de mezcla entre el folclor, entre el neo-folclor realmente, porque está el flamenco y el pop. Si la escuchas, vas a ver que tiene ese aire flamenco y de que nos gusta tenerlo. La propuesta de nosotros es traer unos cambios, algunos temas que fueron muy famosos, que no conocen esta nueva generación, y esas versiones ponerlas en lo que hoy en el mundo se habla de fusión musical. Ok, te pregunto algo que también tenía en duda. ¿Tienen algún video o algo que de una u otra forma, pues, la gente los pueda ya ubicar o ya definir como la agrupación? Sí, la agrupación está trabajando sobre los videos. Acuérdate que hoy hay una nueva plataforma, como son las redes, tenemos el arroba en Vitoqueado Jolán, en Instagram también el arroba Vitoqueado Jolán, y por ahí yo creo que empieza una nueva forma de tú con YouTube también estar en conexión. Estamos trabajando en los videos clip y presentaciones en vivo. Nosotros terminamos nuestra producción completa en abril, ahora terminamos, y lo presentamos todo el disco para fin de mitad de año, julio, junio. Por supuesto, vamos a tener algunos contactos, como ya hemos hecho, tanto en Colombia, un disco, una producción de esto va para España, y queremos abarcar Venezuela, estamos en todas las regiones para abarcarlo y poder cumplir con nuestros compromisos. Qué bueno, Jolán. O sea, que ya a mitad de año ya podremos disfrutar. Completamente. De lo que es la producción audiovisual de ustedes. Así es. Oye, la verdad, qué alegría para mí saber que artistas de nuestro país pues están incursionando en todo este medio tan bonito y un medio que de una u otra forma es tan complicado a la vez. Pero lo importante de todo esto es que ustedes cada día nos tratan de seguir adelante, pues a pesar de las adversidades, pues seguir adelante. Yo quiero saber, además de todo lo que ya te he preguntado, cómo se visualiza la agrupación bitoquea de aquí a un año. Y la pregunta es interesante porque esta producción de versiones nos está permitiendo encuadrar lo que va a ser nuestro ritmo final. Dentro de un año creemos que vamos a hacer un grupo de fusión con un pop moderno, con canciones inéditas donde ya se está programando esa segunda producción y que saldría para el año, a la mitad del año 2016. Donde nos vemos establecido como una alternativa de música, simplemente y eso es lo que queremos, que tenga siempre la concentración de ese sabor venezolano. Así es. Bueno, cuéntame de tus redes sociales, cómo estás con eso. Estamos, fíjate, lo comentaba antes, es una plataforma interesante, tenemos el Instagram que es el arroba bitoquea de Jollán, tenemos el Twitter que es el arroba bitoquea de Jollán. Creo que ahí explotar eso es una comunicación importante, estamos fabricando nuestros videoclips y además una promoción de comunicación bien interesante en todas las regiones. ¿Tienen alguna adicional de las redes sociales, tienen alguna página web donde las chicas lo pueden ubicar o de repente? Estamos fabricando eso porque viene como una plataforma de imágenes bien interesante y está casi a punto de también salir. Queremos que se abra completamente cuando esté la producción. La aceptación que hay en La Guaira, en el negro y el catire, por eso nos lleva a estar acá en este precioso programa, porque en la costa y en particular en el litoral, que es de la gran canaca, en nuestro Caribe, nos permite expresar un poco ese sentimiento que queremos poner en la mesa, bitoqueado. Bitoqueado. Bueno, aprovecho de una vez que me hablas de los costeños, los catires, los morenos, ¿cómo estás con las costeñas aquí en La Guaira? Porque eso también hay que preguntarlo, ¿no? Tú sabes que a veces uno le da cositas, porque nosotros los negros aquí en La Guaira venden mucho catir entrando por el aeropuerto. Pero el sabor que tenemos nosotros no lo cambiamos por nada. Mira, desde Naíhuatá, Tambor, Mina, Babure, es decir, todas estas cosas nos meten a nosotros en el calor que queremos. Nos va muy bien con las costeñas. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, costeñas, aquí les tenemos nada más y nada menos que a Jolá, que está abierto a todas las posibilidades entonces, ¿sí o no? Sí, señor, por favor, abierto totalmente, listoqueado. Bueno, ¿algo más que quieras decirle a las cámaras? No, simplemente de verdad agradecer a todas, a todas La Guaira, a todas las emisoras, a las escasas que hemos tenido. Vamos a tener unas presentaciones personales en la noche, en algunos centros nocturnos. Creo que lo más importante es que a pesar de que uno siente que hay muchas adversidades, hacer arte, hacer música, que hace ocupar la mente y fabricar cosas buenas para el país, simplemente queremos estar en paz haciendo música. Ok, mire, repite las redes sociales, por favor, para que no sea gente que siga. Arroba Jolán, arroba Vitoqueado Jolán, arroba Vitoqueado Jolán, Instagram y Twitter. Ok, bueno Jolán, de verdad yo súper contento y agradecido de haberte tenido aquí en el estudio. Yo me imagino que muchísimas personas de ahora en adelante saldrán a contratarte porque sé que talento hay, señores. Lo más importante es que talento hay. Y bueno, súper agradecido Jolán. Ahí te dejamos, mira, te dijo la producción para que te escuchen y a todos los amigos. Buenísimo, aquí tengo para nuestra producción, la producción de Negro y El Catir, el promocional de los amigos acá. Y una casita para que metas el suede y me tomé el 15, ¿ah? Así es, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias Jolán. Muy bien. Súper agradecido. Amigos, vámonos ahora con un poco del tema promocional de los muchachos para que puedan escuchar esta nueva producción. Se conocieron los dos, por los lados de Payara, uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Música Música Se pusieron a pelear Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catire comandando y el negro del primerito. Música Pero el catire lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós. Olé, 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 olá, olé, olé, olá, olé, olé, olá, olé, olá, olé, olé, olá, olé, olé, olá. Porque estaba muerto. Ay, canalla, negro. Se conocieron los dos, por los lados de Payara, uno levantó la voz. Y el otro no dijo nada, no agarraron lanza en mano Repartieron sangre y grito, el catire comandando Y el negro de primerito, pero el catire lloró Porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós Por que estaba muerto ¡Gracias por ver el video!